En un barrio de Asunción Llegó el patrón señor San Blas Ameniza la función de la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya están formando las ruedas Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luciendo el jiguabera, zarcillo de tres pendientes Anillos, esterramales y el rosario de coral Galoperas, baila tu danza hechicera Galoperas, mueve tu planta desnudas Sintreando la cintura en tu promesa de amor Sintreando la cintura en tu promesa de amor La morena galopera de la estirpe indolatina Cruce dos trenzas floridas y viste el tipo y el guá Sobre su cabeza seguida lleva un cántaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mi tacuña Galoperas, baila tu danza hechicera Galoperas, baila tu danza hechicera Galoperas Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor, dale un poco de agua fresca De tu cántaro de amor